Muchas veces me desvelo yo en mi lecho, pensando en ti, Señor, pensando en ti, Jehová. Pienso y digo, si estaré yo preparada, para entrar a la patria celestial. Pero si hay algo que estorba, oh Señor, quítalo tú, mi Dios, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Hay momentos en que mis días son tan oscuros, y me pregunto, ¿por qué será, por qué será mi Dios? Creo que todo ha terminado por el momento, y clamo al cielo, y me contesta, oh Señor. Señor, pero si hay algo que estorbe, oh mi Dios, quítalo tú, Jehová, quítalo tú, Señor. Señor, pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Te amo.